Bienvenidos al noticiero LPG en la tarde del 18 de junio, le saluda Germán Romero. Hoy vamos a hablar sobre los indicios de que Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador, evadió impuestos al no declarar ante el Ministerio de Hacienda el dinero que Overmet le transfirió y la vinculación con la empresa mientras fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán entre los años 2012 y 2016. Los informes de la sección de prioridad de la Corte Suprema de Justicia señalan que Nayib Bukele tenía acciones en Overmet hasta días antes de asumir como alcalde de Nuevo Cuscatlán. Cuatro magistrados opinan que él solo se desvinculó formalmente de la empresa para que ésta pudiera ser contratista del Estado, pero continuó recibiendo beneficios en forma de donaciones que en realidad eran el pago. Y el diputado Carlos Reyes estuvo el pasado domingo en el Estadio Luzniqui para presenciar el partido entre México y Alemania. De acuerdo con el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, Reyes tenía permiso para ausentarse con goce de sueldo entre los días 11 y 15 de junio. El diputado Rodrigo Ávila opinó al respecto que Carlos Reyes tiene sus negocios y empresas, pero ahí viene el morbo y dicen que es con fondos públicos. Esto lo dijo en una entrevista brindada en un programa de radio. Sin embargo, Norman Quijano lo desmintió y dijo que Reyes tenía permiso con goce de sueldo para ausentarse entre los días 11 y 15 de junio. Quijano también destacó que si Reyes no se presentaba este lunes 18 de junio a laborar, se le aplicaría el reglamento. Sin embargo, la Comisión de Obras Públicas que preside no se instaló esta mañana por su ausencia. Junto al diputado en el estadio estaban también el alcalde de Sensuntepeque, Edgar Bonilla. Y en más información, 5 indocumentados fallecieron y uno más se encuentra en estado crítico luego de un accidente de tránsito al intentar huir de un control de la patrulla fronteriza en el estado de Texas, en Estados Unidos. El accidente tuvo lugar en la mañana del domingo 17 de junio, tras pedir a los conductores que se detuvieran. Comenzó una persecución que finalizó 16 kilómetros después, cuando uno de los vehículos perdió el control debido a la alta velocidad a la que circulaba y se salió de la calzada dando vueltas, lo que provocó la muerte de cuatro personas. El resto de los pasajeros fueron trasladados de urgencia a un hospital de la zona, donde horas más tarde falleció otro de los accidentados, mientras que una sexta persona permanece en estado crítico por las lesiones sufridas en el accidente. En el vehículo viajaban al menos 14 personas indocumentadas junto al conductor y a un acompañante, ambos de nacionalidad estadounidense, que enfrentarán cargos por tráfico humano. Y en información deportiva, el sorpresivo gane de la selección mexicana ante la campeona del mundo, Alemania, hizo estallar las redes sociales. Las redes sociales estallaron y los memes comenzaron a ser de las suyas tras el gane de México a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. La mayoría de internautas destacan el inesperado resultado, pues todo indicaba que Alemania era la favorita. Otros comenzaron a poner los reflectores sobre Irvin Lozano, autor del gol mexicano. Recuerde mantenerse informado a través de nuestra plataforma de redes sociales y a través del www.laprensagrafica.com. Les habló Germán Romero.